Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 61, pero antes hablemos de lo que pasó en el capítulo 60. Vimos que los morados, rosados y celestes se enfrentarán en el reto del inframundo. Monserralet se anuncia a los participantes que el reto será comer sushi de gusanos. Obviamente, apenas los concursantes escucharon esto, quedaron con mucho asco. También durante el avance podemos ver que Rodel empieza el reto y casi no puede. A este se le ve con bastantes ganas de vomitar por lo desagradable que es este reto. Según los spoilers, los que salen eliminados son Lucy de los rosados y Alexis de los celestes. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.